Esa gota ¿Quién escucha eso? Allá en Los Ángeles, California Periquito Alvarado Y Chate Alvarado ¡Voyen, voyen! ¡Cabroso! 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 ¡CMX! ¡Cabroso! 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 Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que me hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo No, no hay nada que söz, a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y yo Solo creedé Cuando dijiste aquel día Que así era la actividad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Grupo Quintana Dos días pasarei Mirando tu retraso Mirando tu retraso Y también pedirte Por que te vaya bien Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Solo tengo desolación Kumbia Verdad Conviesc LE Conocí la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda Y su dulcita Y me enamoré De su linda cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor Te amo solo a ti 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 Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda Y mi sueños Y me enamoré De su linda cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor Te amo solo a ti A ti mi amor Te amo solo a ti Te amo shit Te amoaja Te amo i no Te amo Te amo I create the define Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Gracias por ver el video. Oye nada más que currón. 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 Oye nada más... Oye nada más... Oye nada más... Oye nada más... Oye nada más que currón. 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 ¡Hunga de sabor! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Y el saludo Se va para todos ¡Suscríbete Música hoy ¿Cómo olvidaré ¡Suscríbete No duermes Enfrentar ¿Cómo olvidaré Y ahora Y ahora Recuerda que te vas Recuerda que te vas Recuerda que te vas Y ahora 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 Abre el corazón La nueva orquesta soldera En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Debo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero bien o mal Abre el corazón Quiero saber de ti Abre el corazón A todas horas de ti Oigo tus actúnicas Y presto atención Abre el corazón Y yo escucho su voz La nueva orquesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La nueva orquesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero al final Escucho su voz Abre el corazón Quiero saber de ti Abre el corazón A todas horas de ti A todas horas de ti Oigo tus actúnicas Y presto atención Abre el corazón Y yo escucho su voz La nueva orquesta Cumbria Cumbria ¡Gracias! Yo me enamoré de una linda chica, con ojos hermosos, cuerpo angelical Chica seductora, chica muy hermosa, nadie como tú, todo me gusta de ti Dime que me amas, dime que me quieres, como yo te amo, como yo te quiero Dime que me amas, dime que me quieres, como yo te amo, como yo te quiero a ti Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor, eres muy bonita, eres muy hermosa Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor, eres muy bonita, estoy loco por tu amor Miguel Tempo y su grupo, Los Echos Yo me enamoré de una linda chica Con ojos hermosos, cuerpo angelical, chica seductora, chica muy hermosa, nadie como tú, todo me gusta de ti Dime que me amas, dime que me quieres, como yo te amo, como yo te quiero Dime que me amas, dime que me quieres, como yo te amo, como yo te quiero a ti Tú me gustas mucho, 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 mucho amor, eres muy bonita, eres muy hermosa Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor, eres muy bonita, estoy loco por tu amor Tú me gustas mucho, mucho, mucho amor, eres muy bonita, 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con pasos las sedas que le daba Y borraría tan solo lo que ella quisiera Sería más buena para que ella me adorara Miren si se pudiera borraría el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Y el saludo se da para RK Productions Y échale sabor Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Te voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Tuve la culpa que una tarde me dejara Los híos suceden Y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hipoque que yo soñaba Ya nunca tendría el hipoque que yo soñaba Y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hipoque que yo soñaba Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintín Y este es un exclusivo más De Melvin Sevilla El Terco Hasta Brooklyn, Nueva York De Melvin Sevilla Música Póngale sabor Yudi Castillo Y las estrellas del éxito Y ahí va, para Arturo Ortiz El príncipe El que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que cumplió Quintana Y si quieres estudiar Y esto es para que lo baile Yariza e Iván Bruno La princesa María La que representa a las estrellas del éxito La princesa María Y perdon Year Y perdonar Y perdonar Divergente 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 Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Cumbia! Cuando tú me abrazas me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Miguel Tepo y su grupo los de vos Cuando tú me abrazas Me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Ernesténe y batta, y bésame, no te alejes bosque Y este es el estilo y el sabor Las chicas Quintana Sigue las discrecidas con el famoso cerco El país Nueva York Y su pequeña Fernanda Música Esto es otra madre que representa a San Miguelito Babazla Publicidades Néstor, póngale sabor Música Música Y sé que te olvidaste de mí Pero aunque pasen los años, jamás te olvidaré Música Y si quieres cumbia Para que lo baile, yo vaya a ir a la flequita y las estrellas del éxito Música El pequeño Jerry de Guatemala, oye nada más que cumbión Música Música Para que lo baile y lo goce, el famoso oso La dinastía rosa En New York Música 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 loco cuando me ves, pones mi mundo al revés, una y otra vez, una y otra vez, para ti estaré, donde quiera que estés, y mi alma te abraza, contigo quiero estar, de tu mano caminar, contigo quiero volar, y las estrellas mojar, contigo quiero estar, de tu mano caminar. Para Nayeli Guerrero, allá en New Jersey. Motívate, motívate, motívate. Y el saludo va, para el mero mero, el indestructible Juve Ríos, de los indestructibles del sabor, en Baltimore, Maryland, y la organización, indestructibles del sabor. Desde hace tiempo, estoy enamorado de ti, y tu sonrisa me atrapa, las estrellas bajé, otra vez te miré, tu mirada me encanta. Estoy a tus pies, me vuelves loco cuando me ves, pones mi mundo al revés, una y otra vez, una y otra vez, para ti estaré, donde quiera que estés, y mi alma te abraza. Contigo quiero estar, de tu mano caminar, contigo quiero volar, y las estrellas tocar, contigo quiero estar, de tu mano caminar. Venga, para Jordi, la voz de sonido, Mr. Bania, y toda la organización, VIP. Ya se va, los billetes y señor André. Audio Jungle 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 Moria Jenga Audiojungle 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 Audiojungle